Seguimos aquí en este especial por el día de la canción andina y que mejor en esta segunda parte del programa Orcus, el show de la música vamos a hablar con el líder, o mejor dicho, con uno de los fundadores de una agrupación muy representativa del sur de nuestro país estamos hablando de los errantes y vamos a hablar con el señor Cueva, que también es intérprete, cantautor y un poquito de su trayectoria, ¿cómo está caballero? Bienvenido al programa Orcus Muchísimas gracias, muy honrado por esta importantísima intervención Yo le quiero hacer una pregunta, ¿qué significa usted ahora el día de la canción andina? Por fin se da un lugar que hace tiempo estaba vacío justamente celebrando este homenaje a la canción andina que todos los peruanos sentimos en algo Andinos y muy bien hechos que ahora se haya reglamentado y juntado ya con claridad y con seriedad este día de la canción andina justamente hoy 14 de... 15 de junio Yo le hice una pregunta, la canción andina está muchísimos años, su trayectoria musical, 45 años en gobiernos democráticos no tuvieron la idea de esos gobernantes ¿por qué no se realiza la canción andina cuando en su mayoría la población de peruanos que radican en la capital son gente provinciana? Es que nunca es tarde para enmendar cualquier error que haya habido también precisamente que estuve un poco retrasada y... ¿qué les digo a ustedes? Un poco olvidada la canción andina pero hace algún tiempo han salido siempre muy buenos compositores y autores por su vez de letras muy significativas que deben estar tomando poco a poco su nivel que hace tiempo debió ocupar la canción andina Hemos estado con una leyenda en vida de un gran artista representante de la ciudad de Arequipa como son Los Errantes para mí es un gusto tener el programa y esperamos verlo en el escenario como siempre Inmediatamente agradecido por esta intervención suya, por este saludo y por haber aceptado unas tantas declaraciones al pueblo peruano en general Hemos estado con el líder de la educación Los Errantes, señor Cuevas y que será muy pronto en el escenario cantando todas sus canciones Seguimos con más, aquí en Orcus, el show de la música Yo me he hecho mal a nadie Yo me he hecho mal a nadie Yo me he robado mi corazón Yo me he robado mi corazón Amorcito, amor mí Amorcito, amor mí Amorcito, amor Amorcito, amor Amorcito, amor Amorcito, amor Amorcito, amor